Las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, las vías del mundo están repletas de vehículos dispuestos a llevarte a donde desees. En Colombia, por ejemplo, el color amarillo nos permite distinguir los carros que casi siempre tomamos de afán, los taxis. En el marco de la celebración del Día del Conductor de Taxi, Mi Oriente quiso hacer un pequeño homenaje a aquellas personas, en su mayoría hombres, que trabajan sentados dentro de un vehículo, sacando de apuros a sus pasajeros, acortando caminos y siendo más que taxistas, una compañía por algunos minutos. Salí en busca de un taxista para hacer, más que un recorrido por la ciudad, un recorrido por sus historias que terminan siendo las mismas al final de cuentas. Parmenio fue el elegido. En los más de ocho años que lleva conduciendo taxi, le ha tocado hacer con sus pasajeros más que el hombre que los lleva a su destino. Pues sí, acá le toca conocer psicólogo, doctor, de todo, porque hay mucha gente que sale con historias, le cuentan unas historias diferentes de su cotidianidad, todo el día pues, todos los días le cuentan a uno cosas diferentes. Y es que los paisajes que ven a través de sus ventanillas terminan siendo siempre los mismos, después de horas de recorrer las mismas vías. Lo diferente ocurre dentro del taxi y no todo es tan bueno. A veces se sube gente ahí como rara y a veces uno como desde el principio de que se suben, uno es con ese susto ahí porque uno siente como una energía negativa que esa persona pues como que lo vaya a atracar o le vaya a hacer algo. Pero hay toros más difíciles de lidiar. A veces no todos se suben con un destino claro y van en búsqueda de un tesoro que quizá no existe. Yo empecé trabajando acá de noche, eso es verdad, cuando empecé trabajando de noche que sí, por acá un man pues ahí haciendo la propuesta a uno pues, pero uno como hombre no, pues uno no cae en esa trampa. Si es cargado manes así pues que se sientan a un lado y empiezan a tocarlo a uno, ¿cierto? En el gremio de los taxistas hay de todo y para todos, como dicen por ahí. Le preguntamos a Jaime cuántas novias tenía, pues es uno de esos mitos que rodea a los taxistas y esto fue lo que nos dijo. No, no, a mí eso sí no me gusta a mí en los taxistas. Ni le tiro ni piro para las mujeres para que no... No tenés problema, ¿sí eres mujer? Sí, tengo mujer y dos hijos. Y orgulloso con el hogar. Otra lucha, los que no quieren pagar y se convierten en un dolor de cabeza. También los borrachos que pagan aquí y pagan allá y pagan en todas partes, en ninguna parte paga. Cuando dicen que se van a bajar de verdad, dicen no, yo no tengo plata, entonces es que tengo que hacer uno, volver ese sello con ellos, bueno, me pago o le saco a las malas. Y se llega uno y le mete la mano al bolsillo del hombre y claro, ahí tenía la plata y sin ganas de pagar. Entonces tengo que sacar a las malas. Y es que ser taxista es toda una travesía. Además de lidiar con el tráfico que se presenta en horas pico y con las situaciones de peligro a las que se exponen en algunos momentos, trabajan con las personas, cada uno un universo distinto al que le abren las puertas de su carro sin saber qué se van a encontrar. Así como yo, que termine entrevistándolos. Al final de la carrera, este es un simple homenaje a esos hombres que se levantan a trabajar todos los días sin saber quiénes son. ¡Feliz día!